En cualquier momento remata al arco, obra de atrás de él, viene para Sico, viene ahora para el jugador, beso no, están nerviosos los soviéticos, va a zócate, va a tirar, viene avanzando, y para, y gol, de zócate, de gol papayito, que clase de gol papayito del alma querida, corazón.